Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hoy vengo con el que creo que va a ser el último especial de este año de Mayo Sci-Fi. Y bueno, si recordáis, ya os he hablado un poquito sobre libros que quería leer, autoras que de momento para mí son desconocidas, desconocidas en el sentido de que no he leído ninguna de sus obras y me apetece muchísimo. Y hoy vengo a hablaros de algunas autoras, creedme que he tenido que hacer una buena criba porque, bueno, tanto en autoras que me apetece conocer y descubrir como autoras que ya conozco, pues eso, tenía una amplia selección y he tenido que reducir bastante porque había un montón. Así que voy a dar unas pequeñas pinceladas de algunas de esas autoras de ciencia ficción que sí he leído, que me han gustado muchísimo, de las que quiero seguir explorando su obra. Y bueno, pues a ver si así os pica un poquito el gusanillo. Ya sabéis que hay algunas autoras que para mí han sido muy potentes, fueron... Bueno, mi inicio con ellas fue espectacular, han marcado mucho mi evolución como lectora de ciencia ficción y han hecho que yo case un poquito más con según qué subgénero de la ciencia ficción. Quiero decir con esto, hay ciencia ficción que he leído con la que no me he sentido tan conectada y he descubierto cuál ha sido un poco mi camino y mi hueco. Sí que es verdad que me gusta mucho el tema de ciencia ficción un poco más pura, un poco más técnica, un poco más dura, ¿no? Pero he descubierto que me siento muy cómoda navegando un poco más entre obras de ciencia ficción un poco más sociales, que tratan temas un poco más, digamos eso de cultura, de determinada lucha social, no sé, un poco que ponen el foco en temas que a mí me llaman mucho más. Así que bueno, pues con estas autoras he descubierto ese hueco, como digo, y si bien tienen esos otros componentes, prima mucho más un mensaje muy potente de algún tipo de crítica social y ya digo, ahí es donde he conseguido estar más cómoda y donde he notado que es una ciencia ficción que me llega y me cala más profundamente. Y como no podía ser de otra manera, no podía empezar este vídeo con una autora que no fuera Octavia Butler. Acabo de terminarme otra de sus obras, ya terminé y leí, como ya sabéis, la trilogía de Xenogénesis y acabo de terminarme la parábola del Sembrador. No puedo más que alabar a esta autora porque lo consigue en cada una de sus obras, por lo menos en las que yo he leído, y es pues eso, sentirte totalmente interpelada por aquellas ideas que te quiere transmitir y por ese mensaje tan potente, ¿no? Sientes que te está hablando y sientes que es algo muy real, algo que podría pasar, sobre todo me ha pasado con la palabra del Sembrador porque sí que es cierto que con Xenogénesis quizás al tener este componente de una especie alienígena y tal, pues se nos va un poco de... como que nos sentimos menos conectados con esa historia, sin embargo, en la de la palabra del Sembrador nos encontramos algo que realmente está pasando y podría llegar a pasar en... Bueno, ahora os voy a hablar un poquito más, pero antes de meterme en su obra quería comentaros un poquito algunas pinceladas sobre lo que es su obra para que, bueno, veáis un poquito de dónde venía esta autora. Y bueno, nos encontramos con una autora afroamericana, una autora de Estados Unidos, que se autodenominaba como una ermitaña asocial, feminista, negra, y que además tenía ahí como una mezcla entre pereza, ambición, o sea, como que era un cóctel muy explosivo, ¿no? Esta mujer además fue criada en un entorno totalmente matriarcal porque, bueno, sufrió la pérdida prematura de su padre y se crió, fue criada por su abuela y por su madre. Así que, bueno, en todo este ámbito empezó a fomentar un poco y a desarrollar su creatividad. Le encantaba leer revistas y libros de ciencia ficción y comentaba que ella empezó a escribir porque estaba viendo una película de ciencia ficción, no recuerdo el nombre, y decía que ella sabía que podía hacerse mejor esa historia, que se podía contar mejor. Y entonces empezó a escribir su propia versión de esta historia. Me pareció muy curioso. Y luego además también comenta que hay diferentes instituciones que tras su formación académica la ayudaron mucho a complementar su formación como escritora y me llama mucho la atención porque se trata de algunas entidades que ayudaban y apoyaban la escritura de autores latinos y africanos. O sea, como que necesitaban ese impulso o estaban un poco separados de la escritura de hombre blanco o mujer blanca, ¿no? Y como que necesitaban ese otro impulso o había instituciones específicas para ellos. Y en su obra destaca muchísimo ese componente de nuevo social, esa crítica. Tenemos, bueno, al margen de tener también pues tema de ecologismo y catástrofes climáticas, de cómo tratamos a la tierra, de avances tecnológicos de diversa índole, pues nos encontramos también estas críticas, un poco crítica racial, la crítica un poco a la violencia, a cómo tratamos el mundo, a cómo nos tratamos entre nosotros. Y la verdad es que su obra distópica de la parábola del sembrador no dista tanto de la realidad o de algo que podría pasar. Entonces es como que roza para mí lo que yo considero terror. A través de sus obras, bueno, podemos encontrar algunos relatos. Por ejemplo, sé que está el libro de Hijo de Sangre y otros relatos. También tenemos Kindred, que es parentesco. Es que hago así porque la puertada es como las manos, ¿no? Con atadas. Y en este pues nos trata a través de la ciencia ficción, los viajes en el tiempo y tal, el tema de la esclavitud, ¿no? La época de la esclavitud. Entonces es eso, va tratando diferentes temas en xenogénesis, pues de nuevo, catástrofes climáticas, un poco la relación entre diferentes especies, un poco de trata la sexualidad, la identidad de género, trata muchísimos temas muy interesantes y que además eso, te da diferentes perspectivas y me parece que era una mujer muy adelantada a su tiempo. Como ya digo, pues están estas obras. Me falta por leer dentro de sus parábolas la parábola de los talentos porque como fue una obra concebida con tres partes, pero lamentablemente el autora falleció antes de poder terminarla. Dice que sufrió un periodo como de sequía creativa y estuvo muchos años sin escribir y cuando retomó nunca llegó a cerrar esta historia. Así que igualmente se pueden leer como libros autoconclusivos. El primero cierra bien, así que bueno, me imagino que el segundo igual. Y en español podemos encontrar Hija de sangre y otros relatos. Y Parentesco, que quiero que sea mi siguiente obra. La siguiente autora de la que quería hablaros es Nnedio Corafor. Esta autora tiene bastantes obras de ciencia ficción y también se ha metido dentro del género de la fantasía. Y bueno, es una autora que en un principio parecía que iba a destacar en los deportes. Era tenista y le gustaba muchísimo todo el aspecto científico. Era una, por lo visto, una alumna brillante en toda la rama de ciencias. Sin embargo, debido a una enfermedad que le diagnosticaron a escoliosis y una intervención quirúrgica, tuvo que dejar el deporte y ese fue el impulso para comenzar a escribir. Y bueno, pues de aquí un montón. Es una autora muy prolífica. Y de nuevo, esta autora a destacar que es afroamericana, que tiene ascendencia nigeriana de la etnia Igbo. Es una autora que deja muy claro en sus obras esa procedencia cultural, toda esa mezcla de avances científicos con esa cultura y esa tradición africanas, sobre todo dentro de la etnia a la que ella pertenece, que es la que más conoce. Nunca se ha desvinculado, siempre ha estado viajando al país de origen de sus padres y donde ha bebido mucho de esa cultura y de esas tradiciones. Así que lo refleja muy claramente en sus obras. Sí que es verdad que ella hace una distinción entre afrofuturismo y futurismo africano. Porque dice que el afrofuturismo es algo como que engloba todas esas ideas occidentales de avances tecnológicos y tal, que luego se aplican a la cultura africana y que ellos hacen uso de esos avances científicos y los aplican a su futuro. Y que claro, al final es mantener esa mente colonizada, como que vienes y recoges de otras zonas, pero no enfocas el futuro desde la cultura africana. Y sin embargo, pues eso, ella dice que ella escribe futurismo africano, porque parte de la cultura africana. No es algo que conserva todas esas tradiciones y hace que esa revolución cultural parta desde la propia tradición africana. Yo he leído de ella lo que tenemos hasta ahora de ciencia ficción y parte de fantasía. Pero bueno, voy a dejar de lado fantasía con el tema de Bruja Akata, que bueno, ya podréis explorarlo en otro momento o hablaremos de ello quizás más adelante. Pero yo he leído la trilogía de Vinti, que si queréis saber un poquito más de ella, os dejo, bueno, tenéis aquí debajo mis redes sociales como siempre. En Instagram hice un reel hablando un poquito sobre esa trilogía. Pero es una trilogía que me parece muy accesible para todo el mundo. Una trilogía que son libros bastante cortitos, son novelas cortas, aunque es cierto que la primera es más cortita y va aumentando el número de páginas. Y ahora recientemente se ha publicado un relato entre el libro 1 y el libro 2, que viene a completar un poquito toda la experiencia y que además me da justo algo que a mí me faltaba entre esas dos obras. Y es que nos encontramos con una chica que ha sido admitida en una universidad, en otro planeta, una universidad muy prestigiosa, pero quien quiera acceder a esa obra, bueno, en este caso, para acceder a esa universidad tiene que separarse y despedirse de toda su familia y es algo que no está muy bien visto, que alguien se vaya a estudiar a esa universidad. Entonces, bueno, pues vamos viendo un poco todo el proceso y qué le depara el viaje desde su hogar, del que ella escapa, hasta la universidad. Es algo bastante traumático, pero ya digo que eso desencadena una serie de hechos que hacen que ocurra toda esta aventura. Así que esta es la primera obra que yo leí de ella, así como entendida como un todo. Y luego también he estado leyendo, he terminado el libro de Fénix, me ha parecido súper potente, también muy incisiva en algunos temas, hablando sobre avances genéticos, sobre experimentación genética, sobre quiénes son los que padecen esta experimentación, con quiénes jugamos a ser dioses y en beneficio de quién. Y habla sobre venganza, me pareció grandiosa, me pareció una obra en la que de nuevo se ve rabia, se ve acción, nunca dejan de pasar cosas, es muy potente y tiene un final apoteósico. Así que yo creo que es una obra maravillosa. Falta por leer de ella, Quién teme a la muerte, que tengo entendido que está relacionada con el libro de Fénix y que, de hecho, el libro de Fénix actúa como un poco de precuela de este segundo libro. Así que me apetece muchísimo leer este Quién teme a la muerte. Y todos estos están publicados por Cronauta, que está haciendo la maravillosa labor de traernos las obras de esta autora. Se me ha olvidado comentar con Octavia Butler que sus obras están en diversas editoriales. Tenemos Xenogénesis en Nova, tenemos sus relatos de Hija de Sangre, otros relatos en Consoni, y tenemos con Capitán Swing, parentesco y las dos parábolas. Y ahora voy a introducir a una autora española que se trata de Laura S. Maquilón. Ella es de Murcia y ha estudiado arquitectura, aunque, bueno, ella dice que no se va a desvincular ni del mundo de las letras ni del de las ciencias, que le gusta todo. Así que, pues eso, se lanzó a escribir. De hecho, creo que en 2008 ganó su primer premio. Y que desde entonces, pues eso, no ha dejado de escribir tampoco. Yo he leído recientemente una de sus obras que también está publicada por Cronauta, que es Concierto en Sol Menor, que me dio muchas vibraciones en parte a Vinti y en parte a otra autora que ya mencionaré un poquito más adelante. Y que tenemos una nave sintiente y una serie de personajes que vienen escapando de algo y que vienen luchando por sus derechos. Así que te muestra también muchos temas y me pareció muy interesante. En este caso, la autora además colabora en diferentes revistas, ha participado en algunas antologías de relatos, promovió el movimiento Leo Autoras, estaba colaborando con la revista Wendou Manó. Y también además está, bueno, es una de las participantes dentro de La Nava Invisible, que es un portal dedicado a literatura de género. Así que, pues como veis, es una autora que no para de moverse, sé que no para de generar contenido, de generar movimiento y de dar visibilidad al género. Además, actualmente la tenemos trabajando en Cronauta, así que, pues eso, todavía se añade un poco más a esa lucha por promover el género, promover la ciencia ficción y darle visibilidad, ya no solo escribiendo, sino intentando, pues eso, publicar y colaborar en la publicación de diversas obras. Me falta por leer suyo El Pasado, es un cazador paciente, creo que se llama, es que los títulos largos a mí me vuelven un poco loca, y como he tenido que investigar un montón para este vídeo, pues ya hay títulos que me bailan, pero bueno. Y por supuesto, no hay vídeos sobre autoras de ciencia ficción que se precie, si no, hablamos de Ursula Kaling. Yo he leído tres de sus libros en ciencia ficción, pero es una autora, pues ya sabéis, muy prolífica, ha escrito también fantasía, ha escrito histórica, ha escrito ensayos, bueno, es una escritora, bueno, fue una escritora muy prolífica, que creo que tenía una manera de escribir muy particular y muy interesante, porque prácticamente sus libros son estudios, ¿no?, sobre el comportamiento humano en diferentes facetas, y ella te propone y te lo pone sobre la mesa, ¿no?, pero no es demasiado dada o demasiado propensa a juzgar o a emitir opiniones en sus obras, tú no estás viendo un poco de qué pie cogea en sus libros, y sin embargo, pues eso, te haces una idea de lo que te quería transmitir, ¿no? Entonces es perfecta en exponerte los hechos y en que tú seas quien genere tu propia crítica o tu propio pensamiento. A mí me gusta mucho, yo congelio mucho con este estilo de escritura de la autora, sé que no es para todo el mundo y a veces son obras que te pueden parecer frías o todo lo contrario, que te pueden parecer demasiado intensas o demasiado incisivas y a lo mejor te hagan desconectar, pero en mi caso es todo lo contrario, apela mucho a mis emociones. Destacar que esta autora, bueno, es una autora americana y fue la primera en ganar con una misma obra, la primera mujer en ganar con una misma obra el Hugo y el Nebula, y fue con la mano izquierda de la oscuridad. Así que, bueno, pues este es uno de los hitos que podemos agradecerle a ella que abriera esa puerta, que abriera ese camino, pero es que su palmarés no se queda en eso. Tiene ocho húbos, seis nébulas y 22 locus, o sea, es muy locus, sí. Es una autora muy prolífica en obras, muy prolífica en premios, multipremiada, pero es que era totalmente merecido. Sí que destaco que dentro de toda su mentalidad y de todo ese carácter avanzado a su tiempo, ella comentaba que cuando estuvo estudiando terminó su grado y comenzó a estudiar un doctorado y que el matrimonio supuso para ella el final de su doctorado y en favor del de su marido. O sea, su marido sí que pudo terminar su doctorado y era él el que iba determinando un poco, pues por trabajo le contrataban en tal sitio, en tal universidad para dar clases y allá iban y ella iba con él. Entonces me chocaba un poco esa mentalidad posterior que plasmaba en sus obras con eso que ella comentaba de que para ella supuso el final de su doctorado él contraer matrimonio con su marido. Entonces, claro, yo creo que es algo que quizás ella luego fue arrastrando y que cuando se dio cuenta ya quizás no era el momento de retomarlo porque tenía otra vida construida, pero es algo que yo creo que a ella sí que le hubiese gustado y de lo que se arrepintió en su momento. Ha sido muy influyente en obras posteriores, de hecho incluso hay palabras que ha creado ella tipo Ansible, que era un elemento para posibilitar la comunicación entre diferentes planetas de manera instantánea. Es una palabra que ella se inventó y que luego ha sido recogida por otros autores. He leído por ahí también que incluso en un capítulo de Doctor Who que guionizó Neil Gaiman, se utilizaba esta palabra, digamos que eso, que ha tenido una influencia enorme en el futuro y en obras que han llegado posteriormente. Así que, bueno, pues ella no es solo una autora de referencia sino que ha creado algo más allá, quizás eso, una especie de cultura de la ciencia ficción un poco diferente con temas muy diversos y, bueno, yo he leído La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos y El nombre del mundo es bosque. Me fascinaron los tres, quizás el más complejo me pareció Los desposeídos, pues entre por cómo te lo trata y por los temas que trata, quizás sea el que genera menos apego, ¿no? El que más me tocó. Bueno, recuerdo algunos capítulos de La mano izquierda de la oscuridad ya en su segunda mitad que me tocaron mucho, pero El nombre del mundo es bosque. Fue para mí un antes y un después también. A lo largo de toda su obra además destaca que estas tres obras que he mencionado y que yo he leído pertenecen al ciclo Heinrich que, bueno, se llama como un poco así la saga de Lecumen que es como una especie de confederación de seres humanos que van habitando a lo largo de los diferentes planetas del universo y está formada por bastantes obras. La primera es El mundo de Rokanon, luego Planeta de Exilio, La ciudad de las ilusiones y ahora ya sí, La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, El nombre del mundo es bosque, Cuatro caminos hacia el perdón y El relato. Todos estos son las obras que lo componen, las obras principales, luego tiene algún que otro cuento o relato que se puede ir intercalando, pero en cualquier caso todas ellas se pueden leer de manera independiente aunque estén relacionadas y tenemos todas las obras de ciencia ficción de Úrsula a través de las reediciones de Minotauro. Y ahora os voy a hablar de un par de autoras españolas que me dan mucha vibración a Úrsula también. Me recuerda mucho su estilo al de Úrsula en cuanto a cómo tratan ese componente social en sus obras o cómo te presentan los hechos y cómo un poco te hacen como un estudio sociológico o antropológico de cómo se comporta la sociedad y me parece muy interesante. Una de ellas es Lola Robles que es filóloga hispánica y ella se autodenomina feminista, pacifista y queer y está especializada en ciencia ficción. Yo he leído una novelita muy corta El informe en Monteverde que se centra mucho en la cultura, un poco en la transmisión de la lengua. Es una mujer que viaja a otro planeta en el que hay dos especies que no están unidas entre sí y viven separadas y va un poco a estudiarlas y a estudiar su lenguaje y cómo se comunican. Y me pareció una obra muy interesante porque me daba ese aspecto como acogedor un poco de lugar al que vas a encontrarte cómoda pero luego además te iba haciendo esa especie de estudio sobre el comportamiento de estas especies de estas razas y de cómo aún siendo diferentes y habiendo sufrido quizás esta marginación por parte de otras terceras especies pues entre ellas también sufren prejuicios en los que no se mezclan y al final pues cómo afecta esto a cómo se van relacionando. Y me apetece seguir leyendo algo más. Creo que recientemente no sé el título pero con Sony o sea es que no lo recuerdo con Sony ha publicado algo más. El informe Monteverde está publicado por Crononauta y os dejaré por aquí la portada de lo nuevo que se ha publicado. Es otro libro muy cortito que creo que se va a degustar en nada. Y la otra autora de la que venía a hablar y que también me daba esa vibración es Elia Barceló que de nuevo eso es otra autora española también filóloga hispánica muy interesante también esta perspectiva que las dos justas son filólogas filólogas hispánicas y ella también es especialista en ciencia ficción aunque actualmente ya está escribiendo un poquito más variado ahora recientemente está escribiendo algo más tipo misterio y tal que la verdad que se le ha dado muy bien y yo creo que la autora es de estas que escriba lo que escriba lo que es es una buena escritora porque se le da muy bien lo que hace y el resultado es fabuloso siempre de esta autora yo he leído Consecuencias Naturales que bueno está reeditada y publicada por Crononauten una edición chulísima y también leí El secreto del orfebre en su momento que es una obra que mezcla muy bien así como novela histórica ciencia ficción por el tema de realidades paralelas o viajes en el tiempo bueno no se lo hace muy bien y creo que es una obra muy cortita que se lee en nada muy interesante y lo mismo ella deja esa impronta un poco de en algunas de sus obras por ejemplo en Consecuencias Naturales habla sobre cómo se sexualiza el papel de la mujer y cómo cuando eso mismo se aplica a un hombre choca bastante trata bueno pues temas muy diferentes también de nuevo tenemos exploración espacial pero tenemos también diferentes especies cómo se relacionan entre ellas esos prejuicios que tienen entre una y otra o un poco pues eso cómo tratamos a las mujeres naturalizando determinadas cosas y en los hombres naturalizando otras y qué pasa si resulta que por equis se giran las tornas y es muy curioso ver cómo se comportan y qué es lo que va ocurriendo cuando la historia va avanzando y ya para terminar vení a hablaros de otras dos autoras que son un poco diferentes he ido hablando un poco de autoras por bloques dentro de qué tipo de ciencia ficción más o menos podían escribir y ahora le toca el turno a Becky Chambers no podía no estar tenía que estar aquí es una autora que escribe una ciencia ficción de nuevo tiene ese componente social pero es mucho más ligero porque es otra rama que bueno se denomina Hope Punk y es este tipo de ciencia ficción esto es un debate muy interesante que ya tuve una vez con Concepción Perea que recientemente he estado hablando con Crononauta y también con Isa J. González que es otra de las autoras que voy a mencionar y que habla un poco sobre qué es el Hope Punk si tiene sentido si no tiene sentido qué sería el cozy sci-fi algo así qué diferencias habría entre uno y otro en este caso el Hope Punk trata un poco sobre no la ambientación como tal no es que la ambientación sea acogedora o que haya un entorno que no sea hostil sino el hecho de que dentro de un entorno de adversidad o de complicaciones haya personas que supongan esperanza que te permitan tener fe en que las cosas van a salir bien en que hay gente buena en que la evolución puede ser en positivo esto sí que me parece algo totalmente destacable en las obras de Becky Chambers porque es cierto que hay una de sus obras que he leído recientemente que también la ambientación es absolutamente maravillosa pero por ejemplo en la saga de La Peregrina los libros que comienzan con El largo viaje a un pequeño planeta iracundo y continúa con Una órbita cerrada y compartida sí que tenemos un entorno en el que a veces están ocurriendo cosas pues potentes intensas algún que otro susto y si nos fiamos un poco de cómo son sus protagonistas siempre podemos mantener la esperanza así que pues eso la ambientación es maravillosa en el caso de la saga de La Peregrina pues es eso es una space opera en la que conocemos pues vamos viajando por el espacio en una nave muy particular con una inteligencia artificial que es de mis favoritas y pues vamos conociendo diferentes especies y diferentes planetas por el camino a lo largo de todo este viaje así que es muy interesante por cómo explora y cómo se puede extrapolar toda esa carga de diferentes especies de ese hincapié que se hace en las diferencias culturales entre cada una de ellas cómo se puede extrapolar a la realidad pero además es que si te vas dejando llevar por ese clima de aventura por esa esa familia encontrada todo esto es algo que te cala que te llega muchísimo esta saga tiene cuatro libros y por desgracia solo están traducidos dos estos dos que yo he comentado por parte de Insólita esperemos que nos traigan los dos que quedan porque me apetece muchísimo volver a La Peregrina y seguir con estos personajes por otro lado la otra obra que decía que tenía y que he leído recientemente es Monje y Robot en este caso sí que tenemos una obra totalmente acogedora esto a lo mejor si se acerca más a eso que yo quería decir del cozy fantasy esta ambientación que es utópica que es maravillosa que es acogedora que es bonita cuando la estás leyendo que es amable que es tranquila y que tiene unos personajes se centra todo en dos personajes que nos muestran sus diferencias pero nos muestran sobre todo esos puntos de unión esa capacidad de convertir esas diferencias en algo muy positivo y de lo que aprender y como uno de los personajes va haciendo preguntas al otro personaje y van creciendo juntos y van conociendo sus diferencias y van planteándose reflexiones que hacen que dentro de las dudas que pueda tener la otra especie hacia mí yo misma abra los ojos y me haga preguntas sobre por qué me están pasando las cosas o por qué yo considero que son así es muy interesante quizás tiene su punto en eso reflexivo filosófico y dentro de esa ligereza o de esa positividad te están metiendo temas y reflexiones muy profundas así que bueno pues esta obra es maravillosa también en este caso una cosa curiosa señalar de esta autora es que su primera obra El largo viaje a un pequeño planeta era mundo fue autopublicada a través de un kickstarter que es de estas plataformas de mecenazgo donde vas recaudando dinero para poder hacer pues el proyecto que tengas entre manos que en este caso era la publicación de este libro y claro tal fue el éxito que finalmente una editorial pues compró los derechos sí está publicando bueno o ha publicado estas obras esta serie además en particular ganó el premio en 2018 y como decía anteriormente y ya la he mencionado la última autora de la que quería hablar es Isa J. González que es bióloga que es escritora de ciencia ficción que además he leído por ahí algo que me ha parecido súper curioso y es que que montó una cafetería librería y es algo que es como mi sueño me encantaría hacer algo así y eso y fue librera además también como he comentado igual que con Laura S. Maquilón pues redactora de la revista Windu Manon ha participado y es vocal en la Asociación Española de Ciencia Ficción Fantasía y Terror o sea es muy activa también en todo lo que es dar visibilidad al género así que es muy destacable toda la labor que hace y además también está participando como digo en la misma iniciativa que Laura de Leo Autoras ha participado en diferentes antologías de relatos también ha publicado algún relato en el matreón el extinto matreón de Crononauta y además tiene una novelette que fue premiada con el Ignotusa Mejor Obra Corta hace un par de años y recientemente ha publicado Regreso a Gaotzu las dos obras así publicadas digamos ya en solitario aparte del relato en matreón y de la participación en antologías La Última Luz de Talia es la novelette que comentaba y Regreso a Gaotzu ambas han sido publicadas por Crononauta me falta por leer Regreso a Gaotzu pero es que esta autora tiene también imprime en sus obras ese carácter Hope Punk que decía un poco de la primera obra de Becky Chambers esa de inicios apoteósicos inicios en los que la ambientación es dura y es trágica y lo que ocurre no es nada agradable y sin embargo ella le imprime ese carácter de personajes en los que tú podrías depositar tu confianza y que sabes que van a hacer las cosas de manera que vayan al mejor destino posible es como que en medio del caos tenemos ese rayito de luz y ese puntito de esperanza que puede hacer que las cosas salgan bien así que por eso las relacionaba un poco porque Isa J. González es la Becky Chambers española y ya estaría hoy me va a quedar un vídeo muy largo pero no quería dejar de mencionar a estas autoras me dejo muchísimas creedme hoy he venido a traer esas obras esas autoras que me han marcado que me han gustado que he seguido profundizando en su obra que me ha interesado mucho su vida también y que me han parecido autoras maravillosas de verdad tenéis que darle una oportunidad a la ciencia ficción a cada una de estas mujeres y a cada una de estas historias porque son fascinantes dejadme saber si habéis leído alguna de estas obras si conocíais a estas autoras yo me imagino que sí porque soy bastante pesada con todas ellas y no sé si os animáis si a raíz de este vídeo os ha picado el gusanillo y por supuesto dejadme recomendaciones de autoras libros con los que continuar con estas autoras o autoras totalmente diferentes que igual que en el vídeo anterior os pedía pues eso que me apetece seguir explorando dentro del género y dentro del punto de vista femenino en la ciencia ficción así que pues eso estaré encantada de recibir sugerencias espero no haberme hecho muy pesada espero que os hayan gustado estos especiales y este en particular a mí me hace emocionarme porque son historias que he amado porque han sido autoras que he amado profundamente y que creo que tienen mucho que enseñarnos a las que hoy en día estamos bebiendo de ellas así que espero que os haya gustado como digo le he puesto todo mi cariño aunque me he enrollado de lo lindo nada ya solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho que le deis a la campanita si queréis que youtube os avise de futuros vídeos que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este y por supuesto que os dejo como siempre aquí debajo mis redes sociales que ya sabéis que donde estoy más presentes en instagram muchísimas gracias por estar aquí en un día más y nos vemos en el siguiente vídeo chao